En este vídeo hablamos de exóticos, los 5 mejores y más usados y los 5 peores y menos usados o... Es así, quiero decir, quizás los 5 que están en el top no son exactamente los mejores ni los 5 peores son los peores, así que pasaremos un poco al detalle por ellos en PvE en particular, pero al final también pasaremos por los 5 mejores en PvP y 5 peores en PvP rápidamente. Quizás el próximo vídeo sea al revés, nos centramos más en PvP y luego en PvP, pero así es como lo vamos a hacer hoy. Y creo que os va a gustar porque los datos no mienten, tenemos los números, las cifras, el tanto por ciento de uso y oye, quizás tu exótico está en la lista, pero quizás no es donde esperabas, quizás está en la lista de los 5 peores, así que prepárate, porque quizás te dé un infarto. Es broma, bendiciones y dale like, te tocará mitoclasta o el exótico que estás buscando, uno de los 5 mejores. Vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas webs respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Para empezar, en el puesto número 1, la más utilizada es Anarquia, con un 8,78% de uso actualmente en Destiny 2, o sea, es la más utilizada con diferencia. No es que fuese fácil de obtenerla, pero la gente ha estado farmeando ese botín de conquista como en el vídeo que os he subido justo antes que este, ¿vale? Si no tenéis Anarquia todavía, os he explicado en un vídeo dónde están todas las formas de obtenerla, cómo podéis conseguir botín jugando solo y cuál es la mejor forma de obtenerlo jugando en escuadra. Y bueno, lógicamente, la forma por la que todo el mundo quiere este arma es por la facilidad que tiene para fundir jefes. Nada más tienes que pegarle dos tiros y dejar que haga su trabajo, ya está, el arma hace el resto, hasta que se determine y tengas que pegarle otros dos. Y durante ese rato, pues, se da tiempo para darle con otras armas o para escaparte y tomar cobertura mientras derrotas a los jefes. El segundo arma más utilizada es Chinófago, con un 6,91% de uso actualmente en Destiny 2. Esta, en mi opinión, es muy útil por el modificador Ira de Rasputin, porque además generas células de la estrategia y apenas necesitas 3 o 4 bajas con este arma para generar una de estas células y limpiar toda la sala si es que tienes los mods apropiados con el arma. Ahora, además de eso, el arma es muy buena porque alcanza una... Bueno, tiene un alcance impresionante, ¿vale? No tiene pérdida de daño porque es explosivo. Una vez llega el explosivo, pum, le da, ¿vale? Y básicamente causa todo el daño. Y también es un muy buen arma para fundir jefes. Si sumas el modificador del estratega y generas células con el arma, pues ya puedes fundir salas completas. O sea, fijaos en esto. Sala limpia y luego ya te centras en el jefe si es que aún está vivo. No sé cómo lo mate tan rápido. Pero sí, por eso es de las mejores. Ahora, en el tercer puesto tenemos Marchitador, con un 3,73% de uso actualmente en Destiny 2. Este es un muy buen lanzagranadas. Lanzagranadas, ¿por qué? Para empezar están los modificadores del lanzagranadas, que os mostré antes con Anarquía, ¿vale? Que aumentan el daño de los lanzagranadas, ¿vale? Otra de las razones por las que se usan más esta temporada en particular. También te permite recargarse automáticamente si lo guardas, si tienes el catalizador. Es decir, pegas un tiro, como veis, luego cambias de arma, vuelves a sacar Marchitador en apenas 2 o 3 segundos y ya se ha cargado automáticamente. O sea, es realmente impresionante. Ahí veis como, pum, disparo con el Marchitador, utilizo cualquier otro arma y luego cambio y la tengo recargada. En este caso no, porque soy muy prisas, ¿vale? Pero sí, o sea, en apenas 2 segundos, si no me equivoco, ya está recargado y como veis causa un daño terrible. Sobre todo si tenéis el modificador, por eso se usa tanto. Ahora, este que viene tiene truco. Vale, el lente del Prometeo está en el cuarto puesto con un 1,86% de uso debido a un glitch que había con los custodios en edición. Creo, no sé si es una de las cosas que ya parchearon, ¿vale? Pero esto se utilizaba de la siguiente forma, ahora veréis. Básicamente en el momento en el que aparecía el custodio tenías que pegarle un rafagazo y le quitaba el escudo. Y luego le podías dar con cualquier otro arma o seguir dándole con lente del Prometeo. O sea, ahora veréis que aparece el custodio y directamente le quita el escudo con un rafagazo. No sé si se sigue pudiendo hacer, ¿vale? Porque, ah, no sé si se lo han parcheado. Pero fijaos en esto. Aquí veis que aparece el Pretoriano, ¿vale? Con el escudo le meto el rafagazo y ya se ha quedado sin escudo, ¿vale? Luego hay que meter el otro rafagazo si se lo vuelve a poner, ¿vale? Pero es que básicamente le metes un roquetazo o cualquier otra cosa y ya está. Incluso con la lente se funde súper rápido. Así que por eso está en el puesto número cuarto, si os lo preguntáis. Y ahora en el quinto puesto de las más usadas con un 1,80% de uso tenemos Lamento. Que sigue siendo un arma perfecta para fundir, jefes. Para utilizar su ventaja tenéis que mantener pulsado C y luego meterle toda la furia de Krais con ataques ligeros cargados. O el pesado, aunque el ataque ligero ya de por sí funde jefes, como podéis ver. Y así es. Básicamente la usan por eso, por el gran DPS que causa. Y mira que las nerfearon, pero sigue pegando bastante duro. Y ahora, además... O sea, bueno, ahora... Además, perdón. Puedes romper barreras. Es decir, los campeones de barrera que te aparecen, básicamente las puedes romper directamente con este arma. Sin tener que equipar ningún modo. Así que por eso mismo está ahí en el quinto puesto. Ahora descendemos a la lista de las menos utilizadas. Empezando con Termina Deseos. Que actualmente tiene un uso del 0,0131%. O sea, sí, o sea, ni siquiera mencionarlo. Está debajo del 0,1%. Bueno, 0,2%. Y bueno, este arma te permite ver detrás de las paredes. ¿Vale? En PvP es un arma que sí se puede utilizar muy bien. Y yo aún me estoy acostumbrando a utilizar los pinches arcos con ratón en teclado. Pero sí es un bastante buen arma en PvP. Como os digo, ahora enseguida pasaremos rápido por cuáles son las mejores en PvP actualmente. ¿Vale? Pero como os digo, pese a que en PvP apenas se usa en PvP, tiene su lugar. Y bueno, el PvP, recordad que también se utiliza para romper los huevos poseídos de Ciudad Onírica y obtener recompensas. Ahora, la cuarta arma menos utilizada es Conejo de Jade. Con un 0,0113%. Incluso menos que Termina Deseos en PvP. Y no sé muy bien por qué. La verdad es que es bastante buena en PvP, quiero decir. Hay muchas armas como Anarquía y todas las que hemos discutido que son pesadas. Y que, bueno, hay muchas pesadas y especiales que fácilmente le quitan el lugar a los exóticos principales. Pues porque causan mucho más DPS. Y es algo que se busca en particular en el PvP, ¿vale? Por eso no destacan tanto las principales. Aún así, lo que hace, lo hace bien, ¿vale? Básicamente aumenta el daño con los tiros al cuerpo cuando luego le pegas de precisión. Y pega bastante fuerte, como podéis ver. Es un arma que se siente bastante bien. Así que lo que viene a ser utilizarla, ¿vale? El nivel de satisfacción es bastante alto. Pero al resultado no tan grande como, por ejemplo, aquí para una Anarquía o algo así. Así que por eso mismo está el número 4. Ahora, la siguiente es el ejidos del viajero con un 0,00762% de uso, ¿vale? Sí, es aún menos que el conejo de jade. Y este, la verdad, que es divertido de utilizar. O sea, definitivamente no es un arma que te vaya a salvar de situaciones. Y mucho menos para causar DPS. Pero la ventaja está interesante y se siente muy bien disparar el arma. Es probablemente algo que destaque más en PvP, ¿vale? Al igual que las anteriores mencionadas. Sin embargo, es bastante divertida utilizarla. Como veis, tras varias bajas, podéis recolectar hasta un máximo de por 10 de luz. Podéis recargar el arma de ese modo, manteniendo pulsado el de recargar para causar más daño. Que se recargue más rápido. Creo que aumenta alcance, aumenta múltiples estados. Sí, se nota mucho sobre todo en PvP. En PvP no tanto, pero como os digo, al menos es divertida. Luego, tenemos Ruina del Diablo con un 0,00554% de uso. ¿Vale? Y la verdad, esta creo que debería estar más arriba. Básicamente, con este arma podéis mantener pulsado el botón de disparar para disparar como si se tratase de un fusil de fusión. Y como veis, causa un buen DPS, ¿vale? Puede fundir a pesadillas de estas casi de un tiro cargado si es de precisión, ¿vale? Si no fallas. También podéis disparar como una pistola normal, como veis. Y también podéis disparar de forma normal y guardar la última bala o las últimas balas para meter otro rafagazo. Y básicamente aprovechar ahí al máximo el arma. Muy buena, la verdad. No sé por qué está tan bajo. O sea, no es tan buena como Anarquía y los que hemos discutido antes, pero para estar hablando de las 5 menos usadas, me extraña que esté aquí en este puesto. De cualquier modo, ahora vamos a pasar a la menos usada de todas. En su época, una de mis favoritas, pero ahora en el olvido. Aquí tenemos a Leyenda de Acreus. Vale, con 0,0016% de uso, tío. Pobre Leyenda de Acreus. Durante un tiempo fue un arma realmente potente para derribar a enemigos poderosos y causar DPS a jefes. Luego, recibió un buff que la verdad la bajó demasiado. O sea, perdón. O sí, la bajaron demasiado con un nerf, perdón, ¿vale? Luego hubo un buff que la mejoró un poco, pero luego llegaron aún más nerfs a escopetas que hicieron que esta escopeta ahora sea el exótico menos utilizado del juego con un 0,00016% de uso. Así que ahí las tenéis. Y ahora vamos a hacer un rápido check de qué tal están en el PvP. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo la página desde la que estoy sacando estas estadísticas. Aquí veis las 5 menos utilizadas y los estados, ¿vale? Y aquí las 5 más utilizadas por las que ya hemos pasado también. Podréis seleccionar entre PvE, modos de juego, como veis, esto era PvE, como os digo, solamente PvE y por uso en cuanto a exóticos. Pero si pasamos al PvP competitivo, en particular, ¿vale? Vamos a pasar a eso. Aquí tenemos otra serie de armas. Tenemos Historia del Hombre Muerto, en primer lugar. Luego la última palabra que sí. Así es, señores. Ha mejorado bastante esta última temporada. Pronto puede que os hable de ello un poco más al detalle. También tenemos As de Picas. El... Dios, no sé por qué. Carabina, ¿vale? Y también tenemos Escarlata. Aquí esas son las 5 mejores. Y luego Bastien, mira, ni siquiera hablemos de eso, ¿vale? Y aquí las menos utilizadas serían el Prospector, Susurro del Gusano, que la verdad es muy buen francotirador hablando de pesadas. Pero claro, se suelen utilizar otra serie de pesadas en el Crusoe. Sin embargo, es muy buena, ¿vale? También tenemos Darcy. Daric, creo que es en español. Tenemos Garra de la Salvación. Y luego Leyenda de Acreus. Pobre Leyenda de Acreus. Siempre en el peor lugar. Y si os preguntáis por qué hay dos, no sé si es que hay como dos... Sí, creo que hay múltiples versiones en la base de datos. No sé exactamente por qué. Si es porque se obtuvo antes o después de cierta fecha. Pero ahí habéis tenido las del PvP competitivo en particular. En el próximo vídeo quizás pase más al detalle por las del PvP. Y al final haga una review de qué tal están en PvP. En plan, al revés de cómo lo hemos hecho hoy. Pero ahí tenemos los estados de todos los exóticos esta temporada. Al menos, tal y como van las cosas. Dicho eso, mis panas. Decidme cuál es vuestro favorito. Y si no estaban en la lista, da igual. Pues, o sea, metedlo igual, ¿vale? Comentadme en los comentarios qué os ha parecido. Qué tal están las cosas y si os ha sorprendido alguno de los datos. A mí, como os he comentado, sí. Así que, bueno, si os ha gustado pronto más de estos, ¿vale? Probablemente centrándonos en el PvP para variar. Ya iremos viendo, ¿vale? Y checaréis vuestros comentarios cuando no los dejéis. A ver qué es lo que más os gustaría. Pero ahora sí, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Suerte para que estuquen meticolastas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.